Este encantador hotel se encuentra en una casa solariega del siglo XVIII, rodeado por una finca privada, al sur de Mallorca. Es el lugar perfecto para disfrutar de una escapada tranquila y romántica en el Mediterráneo. Sumérgase en el encanto de este establecimiento rústico cuidadosamente restaurado. A 10 kilómetros de Yucmajor, el Puch de Rostralc está rodeado de 240 hectáreas de propiedad privada, donde aún crecen los almendros de hace siglos. En sus hermosos jardines podrá darse un chapuzón en la piscina o tomar el sol en una cómoda tumbona. Manténgase en forma en el gimnasio, relájese en la sauna o en el baño turco. Luego, diríjase al confortable salón para pasar una tarde agradable alrededor de la chimenea de época. También dispone de bar, donde podrás saborear una copa del mejor vino español. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.